con un gran amigo, sobre todo en los momentos así candentes, es cuando uno no puede negar sus amistades, y menos cuando se trata del español más mexicano y el más atacado en estos momentos. Abraham Mendieta, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, qué alegría estar contigo nuevamente en este espacio libre como el viento sin censura. Te mando un abrazo fuerte desde Chihuahua. Oye, en Chihuahua también tenemos que entrevistar a la querida y admirada, respetadísima, continuadora de la 4T, que además va a ser senadora y si me apuras tantito, va a ser próxima gobernadora de Chihuahua. ¿Andan en todo en la campaña, no Abraham? En todos lados vamos muy bien, se nota el apoyo del pueblo de Chihuahua a una alternativa distinta, tras los malos gobiernos panistas, especialmente con la corrupción desbocada del gobierno de Maru Campos, y no solo en Ciudad Juárez, que es un bastión del obradorismo, sino también en ciudades que habían sido tradicionalmente conservadoras, como Chihuahua Capital, Delicias, Camargo, desborda alegría. Por cierto, reclámale a Andrea Chávez, que cumplió años y no invitó al pastel, pero desde acá un abrazo para los dos y pronto voy a Chihuahua para darle seguimiento a la campaña de Andrea. Qué placer será tenerte por aquí pronto, querido Vicente, sabes que esta tierra norteña trabajadora vecina de tu sonora es tu casa. Gracias. Gracias. Gracias.